...ensombrecido por los grandes artistas de la época... ...y después, olvidado por la propia historia del arte... ...la solemnidad del cuarto centenario de su nacimiento... ...lo devuelve, a la Catedral de Jaén. En su época, pues evidentemente, tuvo una cierta notoriedad... ...pero que, teniendo en cuenta que le costó vivir... ...en un periodo de gran riqueza cultural y pictórica... ...teniendo que convivir con personajes de la talla de Velázquez... ...de Rivera, de Murillo o de Zurbarán... ...progresivamente, su nombre quedó relegado... ...podríamos decir, a un segundo plano. Por ese desconocimiento, sus obras se llegan a atribuir... ...a otros pintores de la época, como Arroelas, Herrera el Viejo... ...y al mismísimo Zurbarán. De hecho, fíjate que siempre se le asociaba con figuras muy importantes... ...o cuando no se entendía bien, siempre se le presentaba... ...como una primera fila de la Escuela Española del Barroco... ...pero no se le adjudicaba nombre... ...y a partir de ir tirando del hilo... ...él también firmó muchas obras... ...lo que pasa es que claro, firmaba con ese Sebastianus... ...que tampoco se sabía exactamente de quién era. Y ese Sebastianus era éste... ...el pintor al que respaldaron grandes mecenas... ...y al que buscaron para el amueblamiento de la Catedral de Jaén... ...durante la consagración, a mediados del siglo XVII. El claro oscuro, del tenebrismo, del costumbrismo evoluciona a un arte más libre... ...con los rasgos propios de un artista consagrado... ...como el único diente de sus viejos o la pala partida de sus jóvenes. Con ese dibujo preciso, con la austeridad de los colores... ...y una veladura a veces criticada como defecto... ...Sebastián Martínez vuelve con el prestigio perdido... ...y la grandeza de un notorio pintor barroco de Jaén. ¡Suscríbete al canal!